Mi amor, cada vez que me abrazas, me parece estar en el cielo. Por eso sé que este es mi sitio, aquí a tu lado, por eso te quiero. Desde que te conocí, tengo miles de planes contigo, planes de historias fantásticas de amor, en la que solo estamos, tú y yo, gracias por hacerme sentir todo lo bello que siento por ti y por la vida, porque la vida me hace falta para vivirla contigo. Yo me enamoraría de nuevo de ti hoy o cualquier otro día, en esta o en otra vida, ahora o dentro de cien años, no importa cuándo, yo siempre...